Muy buenas a todos, aquí David Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Siento que la semana pasada no pudiera subir demasiados vídeos, pero me pusieron la primera dosis de la vacuna, a Melo la segunda, Max se puso un poquito resfriadito y bueno, pues pasamos una semana un poquito dura a los tres, vale, pero esta semana ya estamos bien, así que espero volveros a traer buenos vídeos al canal de Pokémon GO. Y hablando de Pokémon GO, ayer empezamos el mes 1 de agosto y Niantic, bueno, digamos que hizo algo que dijo que iba a hacer, pero que nadie quería que hiciera y es de lo que vamos a hablar y de lo que os voy a comentar en el vídeo de hoy, porque quizás hay mucha gente que no sabe qué puede llegar a ocurrir, ya que solo está en Estados Unidos y Nuevo Zelando ahora mismo, pero probablemente en los próximos meses ocurra en todo el mundo y bueno, ha habido mucha polémica, vale, y os quiero decir y os quiero enseñar de qué va esta polémica, por qué la gente se está quejando, cuál es el motivo y os voy a dar también mi opinión al respecto sobre los dos temas, sobre todo candentes de este tema y esto os va a ayudar sobre todo a muchos que hayáis empezado a jugar hace un año o un poquito más, porque el juego no era lo mismo antes de la pandemia que el juego en pandemia y Niantic quiere intentar poco a poco volver a lo que era el juego, a lo que era Pokémon GO antes de la pandemia y ese cambio es muy grande, es muy grande. El cambio más importante, o los dos cambios más importantes son respecto al incienso y a las pokeparadas, van a recibir un cambio muy muy grande las dos cosas. Vamos a hablar del que a mí más me preocupa y luego hablamos del otro, hablaremos de los dos sin ningún problema, vale. El primer cambio, el más importante para mi gusto es el del incienso, ya que el incienso antes de la pandemia era un objeto que pues era prácticamente inservible, no valía para nada. Lo primero duraba media hora en lugar de una hora que dura ahora, la hora debería mantenerse, en teoría seguirá durando una hora el incienso, pero lo van a nerfear brutalmente, tanto que desde casa no va a servir. ¿Por qué no va a servir el incienso desde casa? Porque antes de la pandemia, que es a lo que quiere volver Niantic, el incienso solo servía si tú caminabas, si tú te movías, te salían Pokémon. Si no te movías, si yo estoy por ejemplo ahora aquí, quieto, me tiro un incienso y me pongo a jugar, no me saldría ningún Pokémon del incienso, como les está pasando y les va a pasar ahora a Nueva Zelanda, a Estados Unidos y como pasaba antes. ¿Por qué? Porque Niantic quería que la gente saliera a la calle y se pusiera a caminar, pero tú aunque estés en la calle parado en un banco con tus amigos jugando, no te va a salir nada del incienso. Si estás en casa, porque estás malo, porque no es seguro, sea por lo que sea que tú estés en casa y quieres jugar un ratito, te tiras un incienso, pues antes de la pandemia y a lo que quiere volver Niantic, no te va a salir prácticamente nada. A lo mejor te salen 3-4 Pokémon en media hora, es lo que sabía antes, ahora salen 60 Pokémon en una hora, sale un Pokémon al minuto. Pues Niantic dice que la eficacia del incienso, madre mía, no sé ni hablar, se verá alterada dependiendo de si caminas o no caminas. Para mí esto es un cambio muy, muy malo, muy, muy malo, ¿vale? Yo entiendo que haya que potenciar que la gente salga a la calle y que haga deporte, que camine, que se mueva, pero tú puedes estar en la calle, ya os digo, sentado en un banco, mira, yo voy a sentar ahora mismo aquí en un banco, aquí estoy Niantic en la calle, sentado en un banquito, ¿vale? Podría estar aquí con mis amigos jugando y no podríamos tirarnos un incienso porque no serviría de nada. Ahora mismo sí, de momento sí, en España y en la mayoría del mundo todavía funciona, pero es probable que muy pronto lo quiten como ya han hecho en Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y de esto se está quejando muchísima gente y de esto me quejo yo, porque además tú puedes estar malo, puedes estar enfermo, puedes haberte lesionado o puedes vivir en una zona que aunque no haya pandemia no sea seguro jugar, como hay muchos países que siempre me comentan de Latinoamérica que dicen David, yo es que no puedo salir a jugar porque no es seguro, da igual que haya pandemia o no. Entonces les vendría muy, muy bien que el incienso se mantuviera tal y como está. Es algo positivo si sales a la calle realmente, que esto a mí es lo que más, lo que no entiendo yo, ¿vale? Dicen, bueno, el incienso es eficaz si sales a la calle, pero ¿para qué? Te vas a tirar un incienso aquí en la calle, si yo ahora abro el juego y tengo un buen spawn, si yo ahora abro el juego me pongo a caminar, todo el rato voy a tener Pokémon. Si yo camino, si yo no paro, si yo no paro de moverme, todo el rato voy a tener Pokémon en el camino. ¿Para qué me voy a tirar un incienso? Es un extra, sería un extra y no, el incienso actualmente es una herramienta que ayuda a, por lo que sea, no puedas salir. En la calle prácticamente no es necesario, puedes jugar tranquilamente sin incienso y vas a jugar muy, muy bien. Así que en ese tema no entiendo nada de nada que lo quiten, de verdad, no lo entiendo, no me entra en la cabeza. Ahora hablaremos del segundo tema, que son las Poképaradas, un tema en el que yo creo que sí que entiendo un poquito más el por qué, pero también entiendo a todo el mundo y he leído muchas opiniones que me han gustado y os quiero comentar. Pero antes de eso, vamos a coger el sello semanal, que lo tengo ahí por reclamar. Fijaros qué bonito spawn que tengo por aquí. Voy a reclamar, bueno, voy a pinchar más que reclamar los posibles shinies antes de coger el sello semanal, ¿vale? Los dos Bunelvids, el del día y el otro que había por aquí. Qué pena porque todavía no tengo el conejito shiny y el Anorith también me vendría muy bien sacar el shiny, pero creo que no va a ser posible. Voy a pinchar los dos Voltorps, que también es un shiny muy bonito y muy chulo y el Porygon y los Pikachus ya me dan un poquito más igual, sinceramente. Vale, vamos a por el sello semanal, chicos. Vamos a por ese sello semanal. Por aquí lo tenemos. Vamos a reclamar, por ejemplo, las piñas. Da un poquito igual lo que reclamemos. El profesor nos dice lo que nos dice todas las semanas y le vamos a dar a esta cajita. A ver si hay suerte. Y nos trae algo guapo. Vamos allá, cajita. ¿Qué me das? ¿Qué me vas a dar? Dos mil de polo estelar, una piedra de teselia, ya no da el pase remoto, ¿vale? Estamos en agosto. Han cambiado el sellito. No sé ni lo que trae. Sinceramente no he mirado lo que trae. Vamos a ver. Un Chimeco, es verdad. Sí que lo habíamos anunciado. Chimeco es el que sale ahora del sello semanal. Me gusta porque no tengo el shiny, aparte de que da mil de polo estelar. Y eso está muy guay, la verdad. El polo estelar extra nunca falta. Nunca falta el polo estelar. Además, no tengo el 100%, con lo cual sería un 100% interesante por sacar. Ahí está, Chimeco atrapado, capturita del día. Acabo de llegar aquí para grabaros este videíto. Y, bueno, no va a ser del todo bueno. Pero, como os digo, ahí tenemos a ese Chimeco de sellito semanal. Vamos a hablar ahora del segundo tema problemático, el tema de las pokeparadas. Y por qué Niantic las quiere nerfear. Y qué es ese nerfeo realmente, David, que no me estoy enterando de nada. Vamos a ello. Pues vamos a continuar con el tema de este vídeo, con ese nerfeo que le van a hacer tanto el incienso como las pokeparadas. Hemos hablado ya del incienso horrible, lo que están haciendo y lo que es probable que nos hagan a todos en un futuro. Así que, por favor, Niantic, cambia de opinión. No hagas esto, ¿vale? Vamos a hablar del segundo tema, las pokeparadas. Un tema en el que yo sí que pienso un poquito diferente, pero os voy a hablar de vuestra opinión o la opinión que a mí me ha llegado de vosotros en las redes sociales. Y después os daré la mía y después os diré el por qué yo creo que lo están haciendo, ¿vale? Primero vamos a hablar de qué es lo que está pasando. Ahora mismo, en Pokémon GO, por la pandemia, las paradas tienen un rango de 80 metros, ¿vale? No van a quitar ninguna pokeparada, no van a quitar gimnasios. Lo que quieren hacer, el cambio, es que en lugar de llegar a 80 metros, yo desde aquí, llego a 80 metros a cualquier pokeparada. La puedo girar, puedo conseguir pokeballs, puedo conseguir pociones, puedo conseguir revivires, etc. Z, piedras, regalos, no sé, todo lo que se os ocurra, que se puede conseguir de las paradas, pues todo eso ahora mismo se puede conseguir hasta 80 metros a distancia. Esto es algo que solo está por la pandemia, ¿vale? Antes lo máximo eran 40 metros, ahora es el doble, ahora son 80, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en un futuro en el resto del mundo, volverán a esos 40 metros de distancia. ¿Por qué hay tanta gente quejándose? ¿Por qué esto cambia tanto el juego? Pues el doble de distancia se puede notar en distintas ocasiones. Os voy a explicar ahora mi caso personal, para que entendáis, porque es algo que le va a pasar a mucha gente, ¿vale? Yo tengo tres pokeparadas en mi casa, bueno, en mi casa donde yo vivo, hay tres pokeparadas muy, muy cerca. Las tengo a unos 50, 60 metros aproximadamente esas paradas, yo estoy justo en el centro de las tres, y ahora, gracias a la pandemia, o gracias a los cambios que hizo Niantic durante la pandemia, yo llego a las tres pokeparadas, puedo girar tres pokeparadas en casa, eso es algo increíblemente maravilloso, no me faltan pokeballs, no me faltan pociones, no me faltan revivires, tengo regalos infinitos para ir enviando, siempre estoy lleno de regalos, siempre estoy lleno de todo, nunca me falta de nada, porque tengo tres paradas en casa. Si quitan esta restricción, si lo vuelven a dejar como estaba antes, como hemos jugado más de tres años al juego, ¿vale? Y se jugaba perfectamente, pero si volvemos a ello, estarán a 40 metros, no llegaré a ninguna, ya me pasaba antes, no llegaba a ninguna de las tres, estaba muy, muy cerquita, si se me movía un poquito el GPS, o si me movía yo por la casa, a veces llegaba a alguna parada, pero en general no llevaba a ninguna. Ahora, la cuestión está, David, bueno, y si yo no tengo ninguna pokeparada en casa, ¿a mí qué más me da? Pues vale, tú llegarás a tres, yo sigo sin llegar a ninguna parada, porque no tengo ninguna parada en casa, a mí me da igual que la distancia esté en 40 o esté en 80. Bueno, aquí va, algunas personas me han comentado, personas que no tienen parada en casa, o que sí que tienen, pero salen a la calle a jugar, y ellos les gusta mucho la distancia de 80 al lugar de 40. ¿Por qué? Y esto es algo que os voy a explicar, y espero que me entendáis, ¿vale? Lo primero, las personas que no quieren que cambie, ¿por qué? Porque si tú vas por una calle andando, tú llegas probablemente, si las calles son muy estrechitas, puedes llegar incluso a la calle de al lado, y a la calle del otro lado, porque son 80 metros, y abarca a un par de calles en lugar de una, que es lo que suele abarcar siempre. Y eso hace que sea mucho más fácil cuando estás en la calle conseguir rutas a la hora de conseguir misiones de campo, ¿vale? Si quieres conseguir misiones de campo, pues estarás menos rato para girar todas las paradas, porque no tendrás que hacer tantas vueltas. Luego, si hay calles que tienen algún callejón y no te quieres meter por ese callejón, pues no es necesario porque ya llegas. Si hay un parque y no tienes ganas de meterte dentro del parque, pues desde fuera del parque ya llegarías. Si todo esto cambia, pues tendrás que meterte en esas calles a las que a lo mejor no te apetece meterte, o tendrás que entrar dentro del parque del todo, o recorrerte exactamente todo el parque. Y hay gente que eso, pues le es mucho más fácil, ¿vale? Es mucho más sencillo poder cogerlo desde fuera, o poder cogerlo desde la calle de al lado, no tener que hacer una vuelta entera para entrar dentro de esa calle, que a lo mejor es de un sentido. Tienes que dar toda la vuelta, pues ganas mucho más tiempo, ¿vale? O no pierdes tanto tiempo a la hora de conseguir esas pokeparadas, de girar esas paradas y girar esos gimnasios. Entonces, toda esta gente se está quejando porque no quiere que le quiten esa facilidad a la hora de girar estas paradas. Ahora que entendemos la problemática, yo tampoco quiero, evidentemente, que me quiten mis tres paradas de casa. Por favor, Niantic, no es necesario. Estoy muy a gusto con mis tres paradas en casa. Yo prefiero que lo dejen así. Ahora, os voy a explicar el por qué yo entiendo lo de las paradas. Lo del incienso no lo entiendo y no lo voy a entender nunca jamás, de verdad. No lo voy a entender porque en la calle no es necesario tirar tu incienso. La idea del incienso es en casa, para mi gusto. Además, es algo que vale Pokémonedas, Niantic gana dinero. Si quieres jugar en casa, pues te gastas las monedas. En la calle, que es la gracia, puedes salir gratis a jugar y farmear como loco porque hay muchos Pokémons. Eso es lo que yo veo. Pero en el tema de las Poképaradas, entiendo un poquito el por qué quieren volver a lo de antes y por qué los 40 metros es una buena distancia. Yo he jugado durante muchísimos años a juegos de RA como Pokémon Go. Aparte de Pokémon Go, que llevo cinco años, he estado tres años jugando a Ingress. Llevo ocho años en total jugando juegos de RA. Y no es lo mismo que tú puedas girar la Poképarada de una iglesia o de un parque y no estés en ese sitio. Porque lo que ellos quieren es que tú estés en el sitio y cuando gires la parada estés viendo lo que estás girando. El otro día fuimos con Mark a un parque y en el parque habían tres Poképaradas. Yo a la del medio llegaba perfectamente y a las otras dos también llegaba. Pero las otras dos las tenía justo a esos 80 metros, si no, no llegaría. ¿Qué pasaba? Que había una Poképarada que era una tilorina. Una tilorina, madre mía. Es que no sé cómo explicarlo. Bueno, es un columpio en el que te montas y te lanzas. Pero estaba bastante lejos, estaba tan lejos que yo no lo veía. Yo no veía esa tilorina. No la veía, ¿vale? Pero podía girar la Poképarada. Eso, en términos de RA, de juego de realidad virtual, de juego de estar en la calle jugando, no es lógico. No es lógico que tú puedas conseguir las Pokébas y puedas girar la Poképarada de un lugar en el cual no ves. Lo normal sería tener que ir a ese lugar para poder girar la Poképarada. Entonces yo, si lo miramos de esta manera, entiendo que lo quieran reducir a 40 metros en lugar de los 80 que hay ahora por la pandemia. Lo entiendo, ¿vale? Pero, ¿es beneficioso para el juego? ¿Es necesario ser tan exacto en esto que hablamos de la realidad aumentada? De estar en la calle jugando justo en el lugar. ¿Es necesario estar justo en el sitio? Yo creo que este es el debate de las Poképaradas. Si realmente es necesario, o 80 metros igualmente estás muy, muy, muy cerca. Porque realmente si me movía 10, 15, 20 metros ya llegaba al sitio. Pero, ¿es necesario estar justo en el sitio? Para mí esta es la problemática. Yo entiendo si quitan, lo ponen a 40, lo de las paradas. Lo llego a entender por términos de esto. Lo llego a entender, no lo comparto. Preferiría que no. Prefiero los 80. Creo que es más beneficioso para toda la comunidad que se quede en 80. Y tampoco es un problema enorme. Estás lo suficientemente cerca igualmente. Pero lo llego a entender. Solo tienes que salir y probarlo. Y se entiende un poquito. Depende del lugar. También hay sitios que son muy abiertos. Y lo ves todo. Y los 80 metros da igual que sean 80, 40, incluso 100. Eso solo en los sitios quizás un poquito más estrechos, un poquito más cerrados. Sea como sea, el juego es probable que cambie cuando acabe el verano. Vale, ahora mismo nos queda todavía un mes a la mayoría de países. Solo está Nueva Zelanda y Estados Unidos. Pero de aquí a un mes puede ser que nos quiten el incienso y que las paradas sean nerfeadas. Decidme en comentarios qué opináis. No sé si esto le llegará a Niantic, lo dudo muchísimo. Pero por intentar lo que no quede, dejar un like, compartir el vídeo. Cuanto a más gente llegue, mejor. Quizás así Niantic, si cada vez ve que más vídeos de más youtubers, que más gente comparte su malestar, su frustración respecto a este tema. Quizás después de este mes de prueba en Estados Unidos y Nueva Zelanda, lo cancelan y nos vuelven a poner un buen incienso y una buena distancia para poqueparadas. Así que apoyar el vídeo, vamos a intentarlo. Yo soy el primero que le gustaría mantener incienso en las paradas. Aunque os digo que había que explicar también el punto de vista por el cual yo creo, sobre todo, el tema de las paradas. El tema del incienso, no entiendo nada de nada. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, lo he hecho intentando explicar lo mejor este tema. Espero haberlo hecho así, así que por favor eze like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.